bien señores con santiago un poco apagado anímicamente y con la situación que está viviendo el país tenemos que dar continuación a la vida a lo que es el diario vivir del dominicano y no pararnos en pequeñeces por eso vamos a informar del palacio de la policía nacional lo que está aconteciendo en el país en todo el territorio nacional con los coroneles adelante comando comando la república dando órdenes para que demos seguimiento a los delincuentes que en la actualidad están cometiendo hechos hechos y nosotros vamos a agarrarlo para que no sigan cometiendo estos hechos adelante comando atención a un pastor que no es pastor porque una gente que haga eso no es pastor que estaba sacando demonios dándole golpe a un fiel porque parece que no es la biblia como usted va a sacar un demonio dando golpe el demonio a usted a usted que se entregue que le directo directo porque porque están desacreditando los verdaderos evangélicos el pastor que va a poner la mano a mí y que sacando un demonio de dándole golpe pero ven acá hay que sacarlo de la iglesia atención a lo que se dedican a formar grupo de whatsapp que por cualquier quítame esta cosa por no decir lo hablando de eso compañero me metieron un grupo de carteristas a mí el comando no no comando no se dedican a formar grupo de whatsapp por cualquier cosa por ejemplo el enano machuca cumpleaños y una forma un grupo que dice cumple de machuca y empiezan a ver y te meten sin tu permiso en el grupo y tú nomás ves que fulano salió y te entran y te sacan y te empiezan a mandar fotografías chistes y te llenan la memoria a eso que forman grupo de whatsapp que se entreguen que le estamos dando seguimiento atención a la presentadora de televisión que cuando va al estadio que termina el juego sale con el piche del 16 cuando va al estadio cibao y termina el juego águila y licei sale con el queche cuando va a san francisco esa presentadora de televisión y termina el juego con los gigantes y licei sale con el primera base a esa presentadora cayó en un gancho salió con un general y le llevó la cartera que se entreguen que le estamos dando seguimiento está bien informado está bien informado no 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 ha presentado a darme ella sabe que es de al mediodía ella lo sabe ella tiene la cartera que la devuelva atención a los aguiluchos que después de lo que pasó anoche están acechando que el licei vaya a santiago para no dejar salir la guagua nosotros nos vamos a encargar de que el licei salga de citan y si el licei gana en santiago le van a romper todo que se entreguen que le estamos dando seguimiento atención a las mujeres descuiditas aquellas que entran una falda grande a las tiendas y empiezan a mirar y que televisores y que yo que y de buena primera se meten un plasma debajo de la pierna un radio debajo de la pierna una lavadora una nevera y usted la ve que sale caminando como si nada hubiese pasado como si fueran una camioneta de mudanza y acarreo la policía quiere saber como que hacen eso por lo tanto que se entreguen que le estamos dando seguimiento atención a los colmaderos y pulperos que en vez de vender cerveza o wiki están vendiendo en botella de agua vacía clarey triculí y babacú que se entreguen que le estamos dando seguimiento atención y esto es muy serio a los que venden tapabocina en la Duarte que tú vas incluso los comandos van le compran un tapabocina y cuando al otro día tú vas que compraste tu tapabocina nuevecito va y el carro está limpio no tiene tapabocina porque los tigres se los robaron y cuando tú vas de nuevo a comprarlo al mismo sitio ellos tienen tu mismo tapabocina ladrones que se entreguen que le estamos dando seguimiento a mí me robaron el espejo del trovisor y yo averigüé con mi pero eso fue músico porque yo robó cable sí porque son por renglón y encontré a músico y habló que todavía está cantando cantó atención a todos los síndicos de la Gran Santo Domingo zona norte zona oriental zona noroeste distrito nacional que recojan la basura en cualquier esquina usted va un vertedero y para usted pasar por ese vertedero tiene que pegarle un peaje a los ratones y a la cucaracha por Dios por Dios carajo como ese es Luis Crucial carajo debiéramos de poner los ratones como síndicos carajo porque ellos son los beneficiados pero por qué ellos no ponen zafacones una pregunta yo lo entiendo yo lo entiendo que se entreguen que le estamos dando seguimiento atención al comediante ese es el último comando comando usted siempre tira un puertado ya van dos atención al comediante comando déjeme ir que le ha pagado más de 30 mil pesos a un brujo del Seibo di que para que la novia vuelva con él le ha hecho daño le ha hecho despojo y ha dado todos los cuartos al brujo que se olvide de eso porque ya el brujo le emprendió a la novia que es el tren que lo está mojando que lo está mojando que lo está mojando que lo está mojando